Vengan, vengan, vengan. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! Bien, 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 bien. ¿Alguien nos vio? No, Nico se quedó vigilando en la puerta por si alguien viene a nuestra visa bien rápido. ¡Perfecto! Chicos, nadie se puede enterar que estamos ensayando acá, ¿ok? Bueno, quiero ver lo que prepararon. A ver, música. Bien, bien. No está mal, pero nos falta mucho, chicos. Lo que pasa es que tuvimos muy poco entrenamiento, Juliana. Entiendo, pero dejemos las excusas para allá. Porque no sirven para nada. Grabamos el video mañana, nos faltan muchas horas de vuelo. ¿Nos vamos de viaje? No, Jasmín, es una forma de decir. Horas de vuelo significa horas de entrenamiento. Gracias, Delfín. Bueno, ¿quieres que ensayemos una vez más? Una vez más, 20 más, un millón. ¡Vamos! Sí, sí, ¿saben qué? Perdón, ¿eh? Pero Juliana tiene muchísima razón. Esta es una gran oportunidad. Tiene que quedar increíble este video. Y aunque Gary nos haya quitado la pista, nosotros tenemos que luchar por ella. Chicos, de verdad no podemos desaprovechar esta oportunidad. Esa es la actitud que me gusta. Espera, ustedes dos prepararon un número protagónico. Sí. ¿Correcto? Bueno, quiero ver eso. Ustedes siguen practicando la parte grupal. ¿Ok? A ver. Música. Lista. ¿Y ese ruido lo escucharon? Sí, ¿qué fue eso? No sé, por ahí se cayó algo. Concentrémonos en eso. Quiero ver otra vez. Bueno, bien. A ver. Luna. Dale. Musiquita. Música.